¿A dónde se van de vacaciones? Vamos a trabajar, un día y medio nada más, porque tengo que estar aquí el lunes otra vez para ya acabar mi programa de Estollas Personal, que fueron 160 programas y la verdad que me tocaba trabajar 15 días seguidos sin descansar uno, pero me sirvió mucho el trabajo en esta etapa de dolor y también tanto cariño de la gente, les doy las gracias de verdad por todos los detalles que he tenido, tantas mamás que han llegado a mí que también han perdido su hijo y ahí sí que te abrazas con estas mujeres como si fueran tus hermanas porque tú sabes que ellas saben lo que estás sintiendo, así que les doy las gracias a cada uno. La verdad es que canceló más trabajo del que la gente piensa. Sí, cancelé mucho. Luego me duele ver comentarios de gente que nunca, primero que piensa que el Instagram es la vida 24-7, son flashazos de la vida y luego se canceló un reality que todos ustedes conocen de Netflix que iba a ir ella, se canceló una serie que es de la obra de teatro La Gunilla en mi barrio en la que no pudo participar, ya alguien especuló que era porque, además no tenía tiempo, pero se cancelaron muchas cosas, proyectos muy importantes que se habían firmado incluso algunos ya y que se estaban haciendo, que se iban a hacer con mucho cariño. Regresamos dinero. Y se regresó dinero incluso, pero Maribel no podía con todo el paquete. Sin embargo la tanatóloga le dijo que la terapia ocupativa y laboral es importante y sí, la verdad es que gracias a Dios se ocupó, no en todo lo que tenía, pero sí en mucho, en la mitad de las cosas, las que ya no podía de plano parar, que era la obra de teatro y básicamente el talk show. Este reality era siempre reina, es que yo iba desde el primero, pero no pude porque se atrasaron un poquito, entonces es Albertano contra los monstruos, ahora en el segundo, también ya estábamos todos, hasta con dinero y pues lo regresé porque yo sabía que como era un reality iba a tener que estar hablando todo el tiempo de Julián y la verdad no quiero explotar como esa parte de dolor tan espantosa que tengo y dije no, no, esto no, y lo cancelamos y me siento bien. ¿Por qué vivas en esa temporada? Ah, no te voy a decir, soy tonta, soy inocente pero no tanto, pero no bruta. Dinos los nombres. ¿Vas a regresar a Cristina María? No sé, nada de mi comadre, nada sé, pero bueno, les va a ir muy bien seguramente. Van cuatro fregonas, yo sí sé quiénes van, tampoco puedo decirlo. A lo mejor para una tercera temporada. Porque estuvimos en, tal vez para la tercera, si todavía nos quieren y nos soportan después de haber cancelado dos, la primera y la segunda, si nos quieren. La verdad que la gente de producción, que es un crew de argentinos y mexicanos, una combinación, maravillosas personas, súper amables y la verdad es que fueron muy comprensivos con el tema de Maribel y lo aceptaron de una forma muy amistosa y cordial. Maribel, y también felicitarte porque has tenido esa fuerza de poder entregarle una sonrisa a tu público aún sabiendo que todo lo que pasa. En el teatro fue muy difícil porque a veces estaba en el intermedio, bueno, ese teatro es tan grande, que yo llore y llore, pero sentada y sonría, hacían los chistes, llore y llore y llore y me iba el camerino a llorar. Fue muy duro, pero fue una catarsis también para mí y les dije a mis compañeros, por favor, que cuando llegara, que nadie llegara a volverme a hablar del tema, porque la gente te da unos abrazos que te rompe todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, todo ha sido, ahí voy para adelante y les mando mil bendiciones, gracias, no tengo con qué pagar tanto cariño y el respeto de ustedes, porque la verdad que al principio una vez llegaron y les dije ya no vuelvan en un rato, déjenme en paz un rato y lo hicieron y se los agradezco mucho.